¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces de qué mierda me habláis Saben que yo resalto ahora con el freestyle Porque de eso se trata Déjale esto a los raperos Mejor andate al sur a ordeñar vaca Porque mira compañero Sabes que te voy a decir si te soy más que sincero Tú eres como la ciudad este día Porque te ves bien Pero caes solo en la monotonía La rutina, la misma todos los días Hacer las mismas cosas Decir las mismas porquerías Yo también hago lo mismo Batallar a Sandresquía En la ciudad, en la rural La competencia es mía Sabes que yo lo estanco Porque de seguro tú no eres para tanto Porque sabes que lo impacto Rapeando me da más cara A un guasó del campo ¡Tiempo! ¡Tiempo! TH trae la respuesta, hermano Sí, sí, sí Vamos, que salga, que salga Vamos, Santiago ¡Están ahí! ¡Están vivos! ¡Ese noche! ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Ya, 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 ya El concepto urbano con lo que yo juego Porque mira como desarmo Y armo como si fuera un Lego Oye, este es mi juego Porque me encuentro en la urbanidad Lo extraño como el huaso Filomeno Así que ya no vengas, tú no me estás mintiendo Urbanamente tengo yo el conocimiento Oye, dice que yo ordené una vaca Bueno, la ordeño Ahora lo estoy haciendo Se acabó, así que mira, yo te gano Vengo de H-Track, yo soy urbano De hecho, yo hago urbanidad dentro del Transantiago Y vuelvo al cielo y urbanizo hasta Urano Hermano, hago siempre lo que quiero Porque en verdad, en esta porquería Me quiere rimar, dice que la competencia es mía Te falta aprender un poquito de geografía O demografía, porque tú estás mal Tú eres del campo, bueno, yo estoy en mi ciudad Tú eres del campo, yo estoy en mi ciudad Y hoy día se aumenta su tasa de mortalidad Así que cállate, ya perdiste ¿Por qué DH-Track no te vino a contar chistes? Tus rimas fueron críticas Urbanidad versus campo Que digan todo en la estadística ¡Tiempo! Esa es Segunda ronda Parte de DH-Track Dos minutos, cuatro por cuatro Atenea ¿Dónde está esa gente que le gusta el freestyle? ¿Están ahí, mano arriba? ¿Concepto, no? En tres, dos, uno Ya Hoy día viene DH-Track el mejor rapper de Maipú Quiero mano arriba, quiero la gente con actitud Vegeta siempre ha sido superado por Goku No teníais por qué fusionarte con Majin Buu Con Majin Buu sabes que te derribo Presta atención a la rima y el contenido Quieres ordeñar la vaca, eso hace mi amigo Porque necesitan mi leche para poder seguir vivo Pero tu leche no me alcanza Yo creo que tu leche quita toda la esperanza Le gané al Pepe, el gordito vino por venganza Pero cuidado, es muy mal al exceso confianza ¿Por qué no me traen a otro oponente en el Bumba? ¿Por qué a esta mierda a rapear no le resulta? Con pinta requetonero quieres dominar el Bumba La escola de JNO viene más fuerte que nunca JNO, esa ya la habían dicho como mil veces Yo creo que estáis hablando aquí, puras estupideces Te gano más rápido que un espermatozoide Si no te mato yo, a vos te mata la tiroides Qué risa escucharlo en la partida Él piensa que es bueno en la movida Pero le doy la despedida Habla de espermatozoide, la única carrera que ha ganado en tu vida Mentira, tengo una carrera universitaria Sí, porque soy un rapero universitario De hecho yo lo digo al diario Parece que mucho peso en el cuerpo, poco peso en escenario Peso en el escenario, eres un gusano Vuelve a tocarme de nuevo y se te va a quebrar la mano ¿Por qué porquería? El mitrófono se ve que pesa más de lo que creía Más de lo que creía no es verdad Porque tú no puedes cuando yo vengo siempre a acelerar Hoy día yo te vengo a ganar Te empiezo a tocar la mano y el gordito me la empieza a succionar Te la quieres succionar camarada Te voy a tocar el cerebro, pero no encuentro nada Piensa en que este buen me va a quitar el puerto Traigan el tiro al finalista, así nos ahorramos tiempo Hagamos tiempo, pero este ya no me supera Hoy día Tachetra ya viene a ser tu escuela Esas rimas no son nuevas Vuelvo a tocarte y en tu mente ocasionó un toque de queda La última rima y es donde más le causo daño ¿Cómo mierda? Clasificó este extraño Ya lo hice mierda Ya le gané los gallos Lo siento hermano, más suerte para el próximo año No sé lo que tú hiciste Esa es Esa es ¡Vamos gente! Muchas gracias, muchas gracias Eso Vegetta de H-Track Se ven el jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vegetta! 2, 3, 2 ¡Vegetta! ¡Vegetta, prestejua! 2, 2 3 Gracias.